hola buenos días mis curlis otra vez estoy aquí en el anterior vídeo se hablaba de bueno de lo estupendo que es estar siempre con vosotros de lo que me gusta hacer vídeos para vosotros y el ver que voy avanzando un poquito a poquito vale también os decía que íbamos a hablar de esto qué es esto esta es una diadema que lo vende la firma extraordinarios vale ya sabéis que pertenece a la marca en ditex que es también pertenece para pesca un tergue bueno etcétera 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 no que es la compañía está que es tan importante es una de las compañías más importantes españolas vales que exporta un montón de ropa afuera y que tiene sus cadenas podemos decir que en medio mundo casi todo el mundo prácticamente la firma estadivar es una firma que es más o menos es para personas digamos supone que entre 17 25 años así bueno adole entre adolescentes young adult que se llama ahora jóvenes adultos pero de vez en cuando también tiene cosas para personas pues de una cierta edad 30 35 bueno lo cierto es que yo puedo decir que depende de cómo vistas y cómo te combines la ropa la verdad es que no es una firma que tenga tan poca edad vale no sea que sean cosas concretas que tengas que ir a otra firma mayor de las que tienen donde ofrecen ropa para personas ya más adultas de 30 35 40 años vale pero se encuentran cosas interesantes se encuentran cosas interesantes que te puedes poner tú también y que te van a quedar muy bien con esto vale esto lo descubrí están en madrid durante la presentación de mi libro letras femininas en el que yo participaron con un relato cuyo nombre es un balcón en embajadores que tenéis el placer de leer si queréis en una de mis páginas web que es curlimangue.com ahí tenéis un extracto que podéis leerlo o podéis leerlo también en live motivation live donde podéis ver también un extracto de lo que es el texto y lo descubrí porque bueno tenía tenía que ir al evento y la verdad que no llevaba un pelo largo unas tensiones me había puesto largas y no quería que mi pelo estuviera en la frente porque lo que tenía que hacer para mí me parecía importante vale porque nunca se sabe dónde te puede llevar una actividad o algo que vas a hacer en la vida y bueno quiero estar presentable quiero estar bien pero no me da tiempo ir a la peluquería porque fue todo muy rápido entonces tengo que ponerme algo entonces me entré en tres barrios por casualidad y encontré que tenían este tipo de ademas que simula mucho a los que vamos allí en las mujeres africanas se hacen o las mujeres cubanas o sobre todo en las zonas tropicales vale y me gustó me gustó entonces en principio me cogí son muy baratos cuestan 5 euros 95 5 99 vale recién me cogí este que es negro que le queda muy bien queda muy bien o sea no le da nada especial simplemente que te recoge el pelo no me voy a poner y ya os enseño el que llevo por cierto me he quitado y las extensiones ya explicaré como mucho en el próximo vídeo vale momento vamos a hablar las de demás y veis o sea es como esta es más seria no estás por ejemplo si no te apetece peinarte o solo te haces un moño de estos rápido que nos hacemos de vez en cuando o te pones unas extensiones y no te apetece y si te has dejado la parte delante y no te apetece por ejemplo pasarte la plancha o trenzarte lo hacerte nada te pones esto y eso te tapa perfectamente para las personas también que a lo mejor que no tienen es ni van extensión o se llevan trenzas y no quieren que les las trenzas ahora que hace mucho viento les vayan a la cara estupendo también tienen varios colores ya ya pondré lo que estáis la página web un poquito y los colores que tienen vale para que podáis verlos y eso no no es que extraivarios este vídeo tengo que decir que extraivarios no me está pagando por por hablar de su producto al igual que kiko no me paga por hablar de su producto pero yo creo que cuando tienes eres una influencia o tienes un blog o un youtube a veces tienes que hacer confesiones para que la gente que te ve pregunta un chat es lo que tú llevas vale y por si acaso vais a preguntar qué llevas curli mangue en este vídeo pues curli mangue os dice lo que lleva en este vídeo que es una diadema de extraivarios cuesta 5 con 99 euros vale entonces me cogí esta que es muy discreta veis los pelos que llevo y me cogí esta la verdad es que me encantaría cogerme unas cuantas como dos más porque el precio está muy bien y cuando termine la temporada quizás ya no los ya no los tenga entonces merece la pena cuando encuentros algo interesante sobre todo yo que estoy en el trópico que hace mucho calor muchas veces no me apetece ni siquiera trenzarme entonces prefiero llevar el pelo con un moño y poner una de estas que viste un poco pues este es un este es mira qué colores me gustó mucho porque este es azul oscuro verde tiene un poco de color pero es muy combinable vale es muy combinable los tienes con flores para las personas que más flower power con con cuadritos para las personas que usan más lo que es el típico falda inglesa no de cuadros o tipo uniforme escolar también tienes muchos muchos diversos colores los tienes también en plan terciopelo así que estos os lo recomiendo porque son fantásticos la verdad es que a mí me encantan son estupendos es que mira te los pones y ya hasta ahora mismo ya con un moño ya podría salir a la calle hacer lo que tuviera que hacer vale sin preocuparme y eso es todo o sea quería hablaros de esto porque la verdad que me encanta os lo repito extradivarios 5 con 99 vale un besito antes de irme también os voy a enseñar algo también que me compré de la misma firma un segundo vuelvo un minuto o mejor hablamos de él en la otra página mejor porque son cinco minutos no quiero enrollar a muchos recordar que tenéis dos nuevos libros de carmen mangue que están bajo el nombre de fe saint tomer es mucho más corto y tenéis el hombre que subió a la montaña gracias a una tortuga y se hizo millonario o que es un libro de autoayuda que va a ir súper bien ahora que empieza el curso el trabajo nuevo todo cambia el frío hay que ponerse alerco la manta y sacar fuerzas o podéis tener carter en la inspectora carter que es mi primera incursión en el thriller con esta inspectora maravillosa que viene de inglaterra que está en busca de un asesino en serie que ronda las calles de madrid nuestro madrid y que más y tenéis liberar tu vuestra mente free your mind libera la mente que es estupenda también que es un un día de autoreflexión donde tenéis ejercicios que podéis hacer vosotros en cualquier sitio en el metro en el autobús en el tren en casa con tu marido tu hijo podéis hacerlo incluso en familia así que ir a mi página web curlimangue.com ir a la tienda os va directamente a amazon recordar que los lo que es en las tarjetas de crédito los números o vuestros datos personales no van a mi página web sino que lo que yo hago es facilitaros la el pasaje la vía el metro para que podáis ir a amazon.com o google.com que para que podáis adquirir el libro vale directos a amazon hacéis un clic pagáis descargáis y ya está así que un besito cualquier duda que tengáis sobre los libros la página los productos que yo enseño no olvidéis por favor que curlimangue siempre están on para contestaros un besito os quiero chao próximo vídeo hablaremos de otro producto de straudivarius pero ya os diré ahora mismo venga chao